Pobre corazón, porque estás triste Pobre corazón, no te vas a pilar El chiquito y sin despedir Que no vuelva a llamar porque yo no pude devorar No voy a llorar porque te fuiste No te voy a llegar a repetir Ya no estás para perderte Nunca me vas a olvidar El chiquito y sin despedir Que nadie me ha dado vida sin despedir Cállate el espino a tu corazón Dígame que vuelva a fin de la razón Tengo que bailar, no tengo que pensar Tengo lo que quiero, tengo que mirar Yo no quiero saber que es tu conexión Y no te vas a volar Ya no más Yo le pido que la gente está dedicado ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Tengo que bailar, no tengo que bailar Nadie te da lo que es que es que es tu conexión Sácale el espino a tu corazón Y que si te vuelvas a fin de la razón Digo que palabras tengo que pensar Tengo lo que quiero, tengo que mirar Yo no quiero saber que es tu conexión Y no te vas a volar Ya no más Quieras el corazón, quédate sentir Quieras el corazón, quédate sentir Dacén jumpa de la dislichkeit Dej��éramos de si como hay dos collos e訴os yυτécnicos que votan Quiero hablar de todas las palabras Lavarín, tengo lo que quiero Es tu forma de mirar Lo que deseaiss equipment michio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!